En conjunto trabajamos día a día para hacer de este municipio el mejor municipio, no solo a nivel estatal, sino ser referente también a nivel nacional. Con este proyecto lo que buscamos es que San Andrés se pueda conocer más, que podamos atraer el turismo, que podamos impulsar la economía. Hoy son 20 puntos que son muy importantes, más los establecimientos que han colaborado en la ejecución de este proyecto.